¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. 24, perdón en la demora, nuevamente la tecnología decidió trancarse y ella espera que tú descifres qué es lo que ella tiene para que ella pueda funcionar. Pero aquí estamos, perdón, perdón, perdón la demora, estuvimos ahí batallando con la cosa, pero lo logramos. Son las 12 y 28 del mediodía, buen provecho a las personas que almuerzan esta hora, aquellos que almuerzan, cuando yo empiezo el programa tienen que haber acabado ya, así es que espero que hayan disfrutado su almuerzo. Aquellos que almuerzan un poquito más tarde, los viernes, porque es viernes, pues buen provecho. Y que tengan excelente fin de semana. Hoy vamos a hablar ya mismito con Frankie Nazario Crescioni sobre los campeonatos de conferencia de la NFL, que son este fin de semana. Último fin de semana antes del Super Bowl, que será el 11 de febrero. También vamos a hablar de voleibol, tanto vamos a hablar de los juegos que se van a dar en el día de hoy en la liga puertorriqueña, la liga superior femenina. Y también ayer debutó en la liga de Estados Unidos el equipo de Columbus, Fury, el equipo de Ángel Pérez y de las boricuas que están en ese equipo. Así es que vamos a hablar del equipo que hay mucho boricua de Columbus, Ohio. Perdieron, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de la liga, la liga no, de los criollos de Puerto Rico. Arrancaron sus prácticas en el día de ayer. También el jinete puertorriqueño, Irad Ortiz, consigue el quinto premio Eclipse. Y finalmente un juez ha determinado que Luis Rubiales tiene que ir a juicio, debe ir a juicio, por la agresión hacia la jugadora Jennifer Hermoso en la celebración del Campeonato Mundial de España en el pasado mundial. Por ahí veo, empecé tarde, lo sé, discúlpenme nuevamente. Hay gente que se puede, a las 12 no pasó nada. Puso un mensaje que tampoco se publicó a tiempo. Lo publiqué y lo acabo de remover porque empezamos más o menos a la hora, así es que a la hora que había dicho el post. Alex Cabán está por ahí, gracias por estar siempre. Víctor Hernández, José Oquendo y Carlos Rodríguez. Víctor Cruz, Víctor, mi amigo Víctor, un abrazo. Carlos Pagán, John Velasquez, anda por ahí. John Velasquez, será el jinete. Vamos a hablar del jinete hoy. Héctor Ortiz, saludo. El gran gigante, amigo. Irmita Vivaldi, Catalá, gracias. Milagro Fontán, Ferrer, Abdel Isaac. Bueno, os pensé, Maritza de Jesús. Espero que por ahí estén todos los usuales, como Criselia de Vázquez de la Cuna San Germenia. Espero que esté por ahí porque, de hecho, Frankie Nazario Crescione, que va a estar con nosotros ahora, es San Germenio, es Atlético. Espero que el García esté por ahí o que esté todo el mundo bien, así que vamos para adelante. Vamos a traer a Frankie, déjame ponerme esto. Frankie, saben que es nuestro analista del NFL, nos ayuda con los temas del NFL. Vamos a traer a Frankie Nazario Crescione acá. Frankie, bienvenido nuevamente. Rodrigo, ¿qué pasa? La tecnología es algo serio. A mí me, mucha gente me vacila porque yo me quedé en los tiempos a la antigua. Yo uso todavía Pandora en vez de Spotify. Uso Facebook en vez de Instagram. Uso ATH móvil en vez de Vermo, así que yo, y la tecnología tampoco nos llamamos muy bien, que digamos. Yo ya me rehuso a ser parte de la evolución. Nosotros usamos ATH móvil también y somos también. Aquí estamos en Facebook, señor. Bueno, para que todo presenta una oportunidad distinta. A ver, la cosa con Facebook pues tiene sus particularidades. Instagram es algo mucho más visual. No necesariamente es algo que se compare con Facebook. La gente que usa X antes Twitter, pues eso como que se ha estado, eso sí que ha estado cambiando. Esa, de la manera que utilizan esa plataforma. Pero sí, la tecnología lo que pasa, Frankie, aquí, hablando contigo. Esa es esa cosa que pasa muchas veces, que todo funciona por varios días sin problema. Y hay un día que no quiere funcionar. Y eso es lo que a mí me confunde. No sé si te pasa. Sí, eso es ley de vida, mi hermano, ley de vida. Exactamente. Eso es verdad, eso es verdad. Hay que acostumbrarse. Bueno, Frankie Nazario está con nosotros porque este fin de semana serán los juegos de campeonato, de conferencia en la NFL. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los juegos de división, que fueron el fin de semana pasado. Y no hubo mucha sorpresa, por lo menos desde tu análisis. En aquel momento tú habías dicho que te gustaba el equipo de Baltimore. Baltimore, habías hablado que te gustaba Detroit, o que lo veías ahí en un buen juego. San Francisco. Creo que el único fue el de Kansas City y los Bills. Háblame de ese fin de semana pasado. Sí, en verdad hubo mucha sorpresa. Todo fue bastante normal. Ese juguito de los Bills y de Kansas City fue un juego bien reñido. Hubo una jugada bien crucial, que fue cuando los Bills se arriesguen a hacer un punt fake en su terreno. Eso fue bien costoso. Les dieron ahí buen terreno a los Chiefs. Y fallaron un field goal que fue crucial para el empate. Esas palabras, los Bills están ya los fans, están hartos de oírlas, que son white, right. Cuando fallaron un kick, fallaron una vez ya en un Super Bowl que estaba Bill Parcells con los Giants. Y ahora les pasó lo mismo esta vez a este muchacho, Tyler Bass. Y es triste escuchar que hay fans de los Bills que le han dado hasta amenazas de muerte a este muchacho, a Bass, al kicker. Ese comportamiento de algunos fanáticos, de que perder un juego es el fin del mundo. Eso lo vemos bastante en el fútbol europeo también. Que los resultados pueden ser devastadores para la calidad de vida de un jugador o una jugadora. En este caso, pues lo mismo. O sea, pues estas cosas pasan. De hecho, han habido varios kickers que fallaron en estos juegos. Los Packers tuvieron también un kicker que falló importantísimo en ese momento. Lo volvimos a ver con los Bills. ¿Qué puede influir en un juego como este? Yo sé que porque están los elementos como el viento, la humedad, la manera, porque eso influye en cómo flota la bola, en cómo viaja la bola, todo ese tipo de cosas. Pero de tu conocimiento, ¿qué influye? ¿Es la presión o son los elementos? Yo creo que es una combinación de las condiciones y el frío olímpico. Y cuando el juego está bien frío en el campo, la bola se pone más dura. Y al tener esa presión encima, un balón más pesado y el viento soplando de un lado al otro, pues no es fácil hacer un filigol de 40 a las plus. Pero sí, el juego fue bien cerrado y es lamentable para ellos que haya acabado así en su casa. Si había un año para que los Bills tumbaran a los Chiefs era este y no lo hicieron. Ahí está. Bueno, los resultados, Frankie Boy, vamos a tener los juegos que vamos a tener este fin de semana. Son los Kansas City Chiefs contra los Baltimore Ravens. En el caso de los Ravens le ganaron a los Texans 34 a 10. Y los 49ers le ganaron, perdón, perdón, los Chiefs le ganaron a los Bills 27 a 24. Este juego en particular nos presenta a dos fenomenales quarterbacks. Estamos hablando que Patrick Mahomes posiblemente el mejor en la liga en este momento. Y Lamar Jackson, atléticamente hablando, yo no creo que haya nadie que se le pueda parar al lado. Háblame de este juego de los Chiefs y los Ravens. Primera, son, como tú dices, dos potencias de la NFL, dos grandes quarterbacks. Kansas City este año, empezando, se dio cuenta que su juego ha cambiado del 2022 al 23. Era un equipo que pasaba mal la bola con Tyreek Hill. Era una ofensiva más dinámica y tenía mejores tackles a la derecha y a la izquierda. O sea, se dieron cuenta poco a poco que esta ofensiva no es como el año pasado. Estaban teniendo un poco de problemas moviendo la bola con sus pases, bloqueando a Mahomes. Y se han convertido en un equipo más balanceado que corre en la bola bien con Isaiah Pacheco, que es de excelencia puertorriqueña. Este, yo creo que los Chiefs han cambiado su juego a ser más balanceados, a correr más la bola. Pero, y le ha funcionado. La semana pasada, cada jugada contra los Bills, cada corrida eran cuatro días en la goma. Pero esta semana van con una línea defensiva bien dura. Son unos monstruos esta línea de Baltimore. Y yo creo que los Chiefs deben volver a lo que tenían arrancando la temporada. A abrir el juego, a pasar la hora, a jugar con Kelsey, en buscar a Rice, que está siendo este un jugador emergente como receiver. Porque de verdad que esta gente de Baltimore por el medio es bien fuerte correrle. Del lado de los Ravens, con la bola, creo que los Chiefs deben tratar de no dejar que Lamar gane con sus piernas en el juego y hacerlo que gane con sus brazos. Ponerle presión, ponerlo en third down and long, hacerlo completar pases certeros. Creo que va a ser la forma de frustrar a los Ravens, que es un equipo que básicamente todos son rookies en este juego de campeonato de conferencia. Los Chiefs son su sexto AFC Championship en los últimos años. Seis años han tenido ya en este campeonato de conferencia. Frankie, este juego en particular nos presenta a nosotros dos extraordinarios atletas, pero que tienen fortalezas distintas, como tú bien has dicho, como estrategia. Pues Kansas City debe hacer que Lamar Jackson tire la bola. Y Mahomes y los Chiefs deben buscar que precisamente ese sea el juego, un juego por el aire mayor. ¿Por qué? Lamar Jackson en el juego de división contra los Texans, ellos anotaron cuatro touchdowns. Dos de ellos fue Lamar Jackson corriendo, que corrió sin yarda, y dos de ellos fue Lamar Jackson pasando. Así es que tuvo un juego bastante completo en ese sentido. Sabemos que Lamar Jackson va a correr. Bueno, ¿qué tiene que hacer Kansas City para hacer lo que tú acabas de decir de vamos a hacer que Lamar Jackson tire la bola y no tanto corra con ella? ¿Cómo tú detienes a una persona como Lamar Jackson, particularmente como Lucio en ese juego contra los Texans? Sí, ellos van a hacer lo que es parecido en baloncesto a un box on one, que es que le ponen, bueno, se llama en fútbol, es un cubist pie. Le ponen un linebacker a seguir a Lamar todo el juego. No importa quién pase por donde está él, su tarea es que Lamar no salga corriendo del pocket. Se va a tener todo el juego un jugador con un cubist pie. La semana pasada ellos confrontaron un poco de problemas con la ofensiva, despicieron ajustes, y cuando él estaba blitzando Detroit a ellos, pues él empezó a salir a uno un poquito más rápido y a usar sus piernas. Pero yo pienso que la forma de pararlos a ellos es simplemente un cubist pie, no lo dejes correr y obligalos a que te mate con pases certeros. No lo dejes correr la bola porque de verdad que no hay nada más frustrante que tú para una ofensiva esté fuerte y que al último segundo arranque Lamar corriendo por el medio. ¿Tú crees que Lamar Jackson ha mejorado su juego de pase en los últimos años? Sí, él cuando empezó en la liga, yo decía a este muchacho de Lamar, al igual que ellos salen, yo no creo que ellos sean jugadores tan buenos como son ahora, y los dos se han enfocado en cambiar su forma de pasar la bola. Han buscado quarterback coaches, passing coaches, y han cambiado su juego y son dos superestrellas. De verdad que este juguito de los Chiefs y los Ravens, yo cuando hice los brackets para los playoffs sentí que los Ravens sabían ser quien ganaba en este juego y pensé verlos aquí contra los Bills. Y ahora que veo a los Chiefs, estoy un poquito indeciso, pero no voy a cambiar ahora. Creo que en un juego cerrado, Lamar, esta defensa, Mark Andrews, Save Flowers deben parar a Mahomes y pasar al Super Bowl. Ahí está. Los Ravens de Baltimore es lo que ha escogido el señor Frankie Nacerio Crescione. Frankie, antes de continuar con el juego de los Lions y los 49ers, me gustaría que tú le envíes un saludo a Griselia de Vázquez, que es una de nuestras grandes internautas, que es de allá de San Germán. Griselia, ese señor que está ahí, Frankie Nacerio Crescione, es de una familia de allá de San Germán, es atlético hasta el centro. Mándale un saludito a Griselia, Griselia de Vázquez. Griselia, saludos de acá de Puerto Rico. Mi abuela es de San Germán, del barrio Minilla. Ella está ahí, ella vive en San Germán. Ella está en San Germán. Mi abuela es de Minilla y ayer cumplió 90 añitos. En It Cruz Quiles. En It Cruz Quiles, tu abuela. Viuda de Nenon Nazario. Ahí está. Una familia bien buena y amantes del baloncesto y de los Atléticos. Atléticos, son bien atléticos y fanáticos de los Saints de Nueva Orleans. Pero eso no viene al caso porque no están en este discurso. Yo fui allá hace dos días, abro un cliente y cuando volví, no tuve tiempo a dar la puerta por el pueblo. Y mi abuela me dijo, tú estabas allá y no me trajiste pan ni pasta de guayaba, que es lo que está pasando. Estaba trabajando. Estaba trabajando, pero sí, es trabajando en el pueblo. Griselia te dice, gracias por tu saludo. De la cuna te abrazo. Felicitaciones a tu abuela, dice Griselia. Gracias, gracias. Seguimos entonces. El otro juego que a mí me parece que es la historia más cautivadora. Es los Lions de Detroit contra los 49ers. Antes de darte el micrófono a ti. Esta es la primera vez desde el 1957 que los Lions están en una posición como esta. Haber ganado dos juegos de playoff. Ya yo he hablado bastante porque la historia de los Lions, el éxito que han tenido esta temporada, a mí me ha llamado mucho la atención y la he querido compartir con nuestros internautas. Además que Detroit es una ciudad que comparte muchas cosas con Puerto Rico en términos de crisis, en términos de juntas de control, en cuentas de derechos humanos y demás. Y sabemos que es una ciudad de trabajadoras y trabajadores. Allá le dicen un blue collar town, una ciudad que le ha aportado mucho a la cultura estadounidense y que ha tenido equipos deportivos profesionales que han sido importantes porque han sido equipos fundadores o son de tradición. Uno de ellos son los Lions. Y los Lions ha sido un equipo que ha sido sujeto a chistes, a burlas por muchos, muchos años. Y ha tenido esporádicas temporadas de éxito. Esta temporada, desde temprano, quizás a la mitad, sabíamos que los Lions estaban presentando un equipo especial. Y ganaron la división, aseguraron la división tres o cuatro semanas antes de que acabara la temporada. Y aún había alguna incertidumbre de a dónde va a llegar. Llegaron al juego de Wild Card y ganaron. Ah, mira, ganaron los Lions. Ahora van a tener que jugar un juego de división contra los Buccaneers. No sé cómo les va a ir. Ganaron. Y ahora están contra un equipo que no es ninguna sorpresa que esté donde esté, que son los 49ers. Y si hay alguna, no debe ser muy sorpresiva. Este juego presenta una historia particular porque son los Lions. Y es un tipo de David contra Goliat. Si lo tomamos en la historia de estos dos equipos. San Francisco va a jugar en su estadio. El equipo de mucha tradición éxito de un mercado grande, exitosa, estado económico. Es la séptima economía del mundo. California. San Francisco es una de sus ciudades más importantes. Y ahora tenemos este escenario. San Francisco recibe a los Lions de Detroit. Frankie, háblame de este juego. Sí, un juego en verdad que para los fans de Detroit es un momento especial en sus vidas. Ver un equipo como este de tradición perdedora, llegar a este juego, de verdad que es algo que yo sentí hace 10 años con los Saints en un jueguito. Y es verdad que es un evento bien especial. Yo sinceramente quiero ver a Detroit y a los Chiefs en la final. No creo que sea el caso. Pero para que sepan, para este juego las apuestas empezaron San Francisco favoritos por 6,5. Y ya se está moviendo la línea para que San Francisco gane por más que eso. Un punto ya. Eso significa que la gente que es apostadora, los Wise Guys, le han metido dinero a los Niners. Yo de verdad, yo creo que es triste para mí decir esto. Yo creo que el cuento de Adas llega a su fin este domingo. Sinceramente, y no es por Goff ni por la ofensiva. Pero Detroit tiene una defensa tan y tan mala. Le permitieron over 400 yardas a los Rams. Lo mismo a los Buccaneers, que son ofensivas del montón. Así que yo me imagino lo que San Francisco le pueda hacer a esta gente el domingo. San Francisco, este muchacho del quarterback, Pearlie, tuvo un juego bien malo con Green Bay. No sé si lo viste. De hecho, tengo anotado aquí que Brock Pearlie lideró un comeback al final del juego. Porque eso fue lo que pasó. San Francisco despertó tarde. Él confrontó issues con controlar la bola que estaba mojada. Y tuvo un juego pésimo hasta lo último. Se espera que para este domingo no haya lluvia que beneficie a este muchacho, a Pearlie. Tiene un buen cast alrededor de él. Aquí está el McCaffrey, que para mí es el jugador más valioso de la NFL. No cuenta con Debo Sammer, que está estimado. Pero sí tiene a Duke, tiene a George Quito y tiene a McCaffrey. Él tiene que ser un buen game manager. No hacer turnovers, controlar el reloj. Y este equipito de San Francisco debe dominar e imponerse sobre la defensa de Detroit. Detroit, por su parte, deben tratar también de controlar el juego corriendo la bola con Gibbs y con Montgomery. Y no poner a Goff en Downs número 3 con muchas yalas para completar. Creo que Detroit va a buscar el juego con Amorra San Brown por vía de pase. Tratarle de correr la bola con Gibbs y con Montgomery. Mantener protegido a Jared Goff. Pero no creo que la defensa de Detroit pueda parar a la ofensa de los Niners. Lo veo un poquito costarriba para ellos. Pero quién sabe, en el fútbol, por eso juegan los juegos. Nada es seguro. Y si llega a Detroit a la final y llegan los Chiefs, sería el mismo juego que se dio este año en Week 1, que fueron los Chiefs y los Lions. O sea, la temporada acabaría como empezó. Pero de verdad que no. Yo quiero que ese es el juego que yo quiero ver. Yo quiero ver a los Chiefs y a los Lions. Pero no creo que se ve. Veo aquí, arando a San Francisco. ¿Estás viendo a San Francisco y a Baltimore? Creo que Detroit, ¿sabes qué? Creo que va a cubrir el spread de las becas del 7.5. Lo hacen cerca el juego. Pero no creo que Detroit haga este juego a San Francisco. Así que si todo lo dice... Para los que no entiendan, yo no entiendo mucho de apuestas, pero el spread es que hay una apuesta que dice que San Francisco gana, pero va a ganar por 7 puntos o menos. Por 7 puntos o más. Exacto, menos. Exacto, menos o menos. Si tú la apuestas a Detroit y Detroit, y el de por 6, pues tú la apuesta la ganaste. Exacto. Y si la apuestas a San Francisco y ganas por 8 puntos o más, pues ganaste. Entiendo. Pero sí, por el juego lo veo ganando a San Francisco y sería la final para mí San Francisco y Baltimore. Pues estos son los últimos dos juegos antes del Super Bowl. El Super Bowl va a ser el 11 de febrero en el Reliant Stadium de Las Vegas. Frankie, este Super Bowl por alguna razón se siente distinto porque es en Las Vegas. Y acabamos de hablar un poco de apuestas y cómo eso ha tomado auge. Y el hecho de que en los últimos, yo creo que no ha llegado a 10 años, Las Vegas ha incursionado a los deportes profesionales, que había como un temor de que eso sucediera, como había tanto negocio de apuestas allá. Pues ya empezaron con el equipo de hockey. Ahora tienen el equipo de fútbol. Y pronto van a tener, el año que viene tendrán un equipo de voleibol profesional femenino. Digo, tienen. Perdóname. Ahora mismo tienen uno de voleibol femenino. Estal, ese es el que va a tener uno el año que viene. Las Vegas, ¿cómo tú sientes este Super Bowl siendo ahí en el Reliant Stadium en Las Vegas? Sí, eso va a ser un espectáculo. Las Vegas también todo este año fue la primera vez en la carrera de Fórmula 1, que también fue interesante. Y este año el Super Bowl, ¿quién es el que está en la mitad del artista invitado? Es Usher. Usher. No sabe Usher. Pero sí, pero Las Vegas es un gran, debe ser un gran anfitrión para un evento como este, lleno de, de, va a ser un espectáculo. Y debe ser un tremendo spot para volver ahí y tener más supertazones. Es una, lamento mucho que el equipo de Las Vegas los veo a años luz de estar en un juego de estos, pero la ciudad para un evento como este es excelente. El estadio está ahí mismo, en el mismo strip. O sea, es parte de la, del encanto del strip de Las Vegas. Y ahí será el 11 de febrero. Frankie, gracias por estar con nosotros hoy viernes aquí en Más de una Milla. Te envío un abrazo grande. Mira, tenemos cámara ahora para aprovechar. ¿Quién gana mañana el Royal Rumble? Ah, porque mañana es el Royal Rumble. Es que hay un escándalo rodeando a WWE, pero estrictamente hablando de la lucha, está interesante CM Punk y Cody Rhodes son los obvios favoritos. En el femenino, a mí me gusta Raquel Rodríguez. Porque me parece que tienen una buena lucha con Rhea Ripley. Si es que me pongo a Raquel Rodríguez y pongo a CM Punk ganando para hacer una historia con Cody Rhodes, y la lucha sería, la lucha de Cody Rhodes para convertirlo en campeón será en el otro WrestleMania. A mí me parece que está interesante. Porque para el otro WrestleMania también me parece que tendremos a The Rock contra Roman Reigns. Y no necesariamente por el título. Pues yo me voy con CM Punk en el de hombre y en el de mujer me voy con Bayley. Muy bien, esa es buena. Esa es buena. Así que mañana es nuestro primer encuentro de lucha libre del año. Frankie Nazario Crescione y yo a comer pizza y a ver lucha libre. Eso es así. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Cuídate. Bueno, amigos y amigas, ese fue Frankie Nazario Crescione y con nosotros hablando de NFL. Porque este fin de semana, como les dijimos, es el fin de semana de los campeonatos de conferencia. Y yo sé que hay muchos de ustedes que sintonizan eso o que van a alguna actividad que está diseñada por, está diseñada por, para, para ver los juegos. Y a lo mejor, pues, si usted es una de esas personas que va a disfrutar de la confraternización que provocan estos juegos, pues al menos tiene algo de información que lo escuchó aquí en Bonita Radio. Así es que seguimos pa'lante. Bueno, vamos a seguir. Son las 12 y 55. Empezamos bien tarde hoy. Pero recuerden, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta. De tu lado, siempre. La cooperativa Manuel Seno Gandía. Solidez y futuro. Y por buen vecino café. Y en la avenida Hostos en Atorrey. Gracias a ellos siempre por auspiciar este proyecto. Y a ustedes por estar conectados. No se olviden que si puede ayudarnos económicamente, puede hacer donaciones a través de Paypal o tarjetas de crédito. En nuestra página de internet, bonitaradio.net. También puede buscarnos en ATH Móvil Negocios, como Bonita Radio. También puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI. En ATH Móvil Negocios aparece Fundación Periodismo XXI. También pueden enviar cheques y giros postales. A nombre de la Fundación PMB, número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Compartan, compartan, compartan siempre. A menos el conversatorio con Frankie Nazario, dice Griselia de Vázquez. Gracias por eso. Siempre él y yo le sacamos tiempito para conversarles de esos temas de Nefer. Nos encanta la lucha libre. Ese es mi partner de lucha libre. Nosotros hemos ido a eventos de lucha libre juntos y todo. Así que este fin de semana empieza esa temporada grande de la lucha libre, el Royal Rumble. Empezando con el Royal Rumble y después el WrestleMania en abril. Así que muchas cosas pasando. Hay cosas con el que fue dueño de WLUV, Vince McMahon, acaba de bajar una demanda que lo acusan de tráfico humano, de tráfico sexual. Estoy viendo todo eso y la semana que viene seguro tocaremos ese tema. Bien, bien, bien serio lo que está ocurriendo ahí. Bueno, hablando de voleibol, vamos a hablar de voleibol. Esta noche se reanuda la acción del voleibol superior femenino. Hay tres jueguitos en agenda. Manatí va a visitar a Corozal. Recuerde que Corozal está jugando en Bayamón, en la Pepín Cestero. Naranjito visitando a Caguas. Y Santurce visita al equipo de las Mets de Guaynabo. Esa es la tabla de posiciones al momento de nuestra liga de voleibol superior femenina. Manatí con nueve puntos acumulados. Le sigue Juncos. Juncos están calientísimas. Esos dos juegos que sacaron consecutivos a cinco parciales. Ha hablado mucho de la calidad de este equipo de las Valencianas. Santurce con marca de dos y uno tiene seis puntos acumulados. Igual que el equipo de Caguas que perdió su invicto antes de ayer. Corozal acumuló un punto aunque no ha ganado. Tuvo ese juego a cinco sets con el equipo de Juncos. Lo mismo Guaynabo que fue a cinco sets con Juncos. Y el equipo de Naranjito que no ha acumulado puntos aún está con marca de cero y dos. Esto es esta noche. Ayer no hubo juegos en calendario por eso no estamos dando los resultados en este momento. Pero sí lo que hubo ayer fue el primer juego del equipo de Columbus Fury. El equipo profesional de voleibol en la nueva liga estadounidense de voleibol femenino profesional. Los Columbus Fury. Y es el equipo que dirige el boricua y campeón con las pinking de Corozal, bicampeón, Ángel Pérez. Y que también hay tres boricuas jugando en ese equipo. Ray Marielis Santos, Valeria León e Ibania Ortiz. Ayer fue el debut de este equipo en la liga jugando como visitantes ante el equipo de la Grand Rapids Rise. Esto es en Michigan. Grand Rapids Rise. Ayer estuvo ese equipo de la Fury de Columbus y perdieron en tres parciales. 25-17, 25-23, 25-19. Este equipo de Columbus que dirige Ángel Pérez. Le faltan dos piezas importantes que se van a incorporar pronto al equipo. Y pues por alguna, pudo haber sido una de las razones que el juego se fue como se fue ayer. Lo que sí les tengo que decir es que las boricuas estaban allí haciendo el trabajo. Ray Marielis anotó puntos en ataques y en bloqueos. Y Ibania Ortiz estuvo también participando. Valeria León es la libero del equipo de Columbus. Y jugó, tuvo un juego extraordinario. Levantó unos balones fenomenales. Ayer Valeria León en este juego donde Columbus pierde en tres parciales. Pero ya arranca la participación. Este es el segundo juego de esta nueva liga y esta novela temporada. Y se reanuda esta noche. Va a haber otro juego donde hay otro equipo participando lleno de boricuas. En el caso del juego de ayer que fue en el Van Andel Arena y en Grand Rapids, Michigan. Hubo 7805 personas viendo el juego. Extraordinario. La respuesta que ha habido en estos primeros dos juegos de esta temporada. De esta nueva temporada. Nueva temporada de la nueva liga de voleibol profesional en Estados Unidos. Esta noche, el equipo de Atlanta. Que ya había ganado el primer juego contra el equipo de Omaha y de Natalia Valentín. Visita al equipo de las Valkyries de Orlando. Y en el equipo de las Valkyries de Orlando. Hay tres boricuas también. Ahí está. Paula Cerame. Déjenme poner aquí la imagen del equipo de Orlando. Paula Cerame. Wilma Rivera. Y Auri Cruz. Cruz está en este equipo que reciben hoy al equipo de Atlanta. Que viene de ganar ese equipo contra Omaha. Así que es el debut para todos nuestros amigos y amigas de la diáspora que están allá en Orlando. O en área limítrofe. Sepan que hay un nuevo equipo profesional de voleibol femenino. Y que hay tres boricuas ahí jugando. Auri Cruz. Paula Cerame. Y Wilma Rivera. Ponlo en la nevera esta noche a las 8 de la noche. Bueno, 7 de la noche allá. Y acá lo podemos ver por YouTube en la página o el canal de la... La página de la liga que es Pro Volleyball Federation. Pro P-R-O. Volleyball Federation. Lo pueden buscar en YouTube. YouTube. Por ahí está Mariel Rodríguez Caloca desde la isla de San Martín. Mariel. No nos des con el martillo por encima. Espero que la estés pasando de show. Ahí a mí me gusta en San Martín ir al área del aeropuerto. Allí en Princesa Juliana. En el lado holandés. Porque ahí está el aeropuerto. El aeropuerto Princesa Juliana. Y los aviones pasan bien bajito por ahí. Uno pasa a los que nos gusta la aviación. Ese es de los sitios mágicos del mundo para ir a apreciar aviones. Y es una experiencia incomparable. O sea, las personas que van y hacen eso probablemente es la última vez que lo van a hacer. Si no vuelven a ese mismo sitio. Así es que que la estés pasando de show, Mariel. Bueno, seguimos entonces. Entonces, la selección nacional, no, no es una selección nacional, no, no, Rodrigo. Son los criollos de Puerto Rico. Ayer se tiraron al terreno en el Irán-Beatron para su primera práctica. De cara a estos juegos, a esta serie del Caribe que empieza el primero de febrero en Miami. Los criollos de Puerto Rico tuvieron 19 jugadores ayer en el terreno. Bueno, faltan 9 jugadores que se van a estar uniendo al equipo en los próximos días. Y se espera que ya estén todos los 28 practicando el próximo lunes. Así es que ahí está Yadiel Molina dirigiendo al equipo a los criollos de Puerto Rico. Campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Evidentemente, ahora los criollos de Caguas son los criollos de Puerto Rico. Ya tuvieron su primera práctica allí en el estadio Irán-Beatron. Así es que ya sepan, ahí está el Pulpo Rivera. Que nos estamos preparando. Yo creo que llevamos un equipo que puede dar el palo y traerse esa copa caribeña de nuevo para Borinquen. Tenemos que ganar series del Caribe. Inicialmente, las predicciones mías de que Santurce ganara era para asegurar esa serie del Caribe. ¿Ves? Asegurar la serie del Caribe. No se dio, pues los criollos tienen que hacer lo propio. Hay que traer esa copa para acá. Bueno, ayer también el jinete puertorriqueño Irak Ortiz Recibió su quinto premio Eclipse como mejor jinete del año 2023. Y quiero que sepan que este es el quinto premio que recibe Irak Ortiz, producto del hipismo puertorriqueño, en seis años. El único año que no lo consiguió fue en el 2020. Jinete del año 2023, Irak Ortiz, consiguió 366 victorias. 366 victorias el año pasado, 39 millones de dólares acumulados en los premios. Y eso suma 305 millones de dólares que él como jinete le ha producido a los dueños de esos ejemplares que él monta. Así que cuando vemos la calidad de jinete que se producen en Puerto Rico, la calidad de jinete que es Irak Ortiz, los ejemplares que buscan que él monte por no solamente sus habilidades como jinete, sino sus conexiones, la conexión que hace con los animales, es de reconocerlo. Irak Ortiz está escribiendo en letra bien grande su nombre en los libros de historia. La otra gran noticia es que el joven Axel Concepción, también de aquí, como el Coquí, recibió el premio Eclipse como jinete aprendiz. Este joven acumuló 199 carreras, ganó 52% de las carreras que participó y acumuló 5.18 millones de dólares en premios para los ejemplares que montó. Así que también tenemos a Axel Concepción, que está de camino a donde está hoy Irak Ortiz. Han habido 16 premios de jinetes puertorriqueños Eclipse. 16 veces que puertorriqueños reciben el premio Eclipse. De esos 16, entiendo que 7, son de aprendiz como el que acaba de ganar Axel Concepción. Así que lo que hemos visto tradicionalmente es que esos aprendices llegan a ese nivel donde está Irak Ortiz. Así que felicidades a la comunidad hípica de Puerto Rico, a Irak Ortiz, a la familia Ortiz. Su hermano también es tremendo jinete. Así que hay mucho, mucho futuro en ese deporte en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico con estos jinetes. Así que enhorabuena. Por último, tenemos que hablar de la decisión ayer de un juez en España de que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tenga que ir a juicio. Luis Rubiales, como ustedes saben, fue el hombre que agredió sexualmente a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración del campeonato que acababa de conseguir su equipo España en la Copa del Mundo allá en Australia. Eso fue el 20 de agosto. Y ese señor en ese momento fue que agarró a Jennifer Hermoso y le dio un beso en la boca. Y después tuvieron, hicieron él y a otros funcionarios de la federación coaccionaron para presionar a Jennifer Hermoso a que no denunciara o que los ayudara a limpiarle la cara al presidente porque la agresión, el beso fue ante las cámaras del mundo. Y esto fue un poquito después que ese señor se había agarrado sus partes también con las cámaras grabándolos, celebrando un gol al lado de la reina de España y sin la infanta Sofía, que es una menor de edad. Todo eso pasó en un periodo de media hora con el que era presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Después de eso, él hizo su discurso frente a los muchachos que componen, muchachos que componen la Federación Española de Fútbol y dijo yo no voy a renunciar y ahí todo el mundo lo aplaudió de pie. Poco a poco se fue viendo todo lo que hoy conocemos. Y ayer el juez Francisco de Jorge determinó que el expresidente Luis Rubiales que tienen en pantalla debe enfrentar el juicio por el beso no consentido que le propinó a Jennifer Hermoso. También determinó que hay tres personas más, incluyendo el pasado dirigente del equipo, Jorge Vilda, que deben enfrentar el juicio por el coaccionar a Jennifer Hermoso. Por otro lado, claro, la FIFA no sabe nada. La Comisión de Apelaciones de la FIFA ratificó la suspensión que le habían impuesto a Luis Rubiales cuando explotó este escándalo, cuando se sabía que la justicia iba a ser lo que tenía que hacer en cuanto a este señor. Así es que el seguimiento al caso de Luis Rubiales y su agresión sobre Jennifer Hermoso es que un juez Francisco de Jorge de la Corte Española ha determinado que debe enfrentar el juicio y también aquellos que coaccionaron en contra de Jennifer Hermoso para obligarla a ayudarlos o presionarla, ayudarlos a limpiarle la cara al presidente, que acababa de cometer un acto de agresión sexual ante el mundo entero. Así es que ahí tienen el resultado, al menos hasta el momento, de los procesos judiciales en contra de Luis Rubiales. Bueno, me voy. Regreso el lunes al mediodía con más acción deportiva. Carmen Enita Acevedo les dijo temprano en Noticias con Café que estuviesen pendientes a la plataforma de Bonita Radio porque hay cosas ocurriendo particularmente allá en el tribunal donde se está viendo la acusación de Sudáfrica en contra de Israel por el genocidio en Gaza. Así es que pendientes a nuestras plataformas. Me voy. Un abrazo grande a todos y todas. Que tengan excelente fin de semana. A todas las personas que están almorzando a esta hora, buen provecho. Gracias a Frankie Nazario Cresioni por estar con nosotros. Y que disfruten el fin de semana. Nos vemos entonces el lunes. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284, P.O. Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Gracias.